Ojitos bonitos, a mí me están gustando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Me gusta tu vagancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo Y tu corazoncito, yo quisiera robarle Levarte en el brazo, llamarte hasta la muerte Y por un beso tuyo, mi vida regalarte Y con solo mirar tus ojitos, cautivaste mi corazón Ojitos bonitos, a mí me están gustando Tus ojitos de cielo, a mí me están mirando Y de tu miradita, un rayito de luna Me gusta tu vagancia, eres como ninguna Eres tú tan hermosa, como la flor del campo